¿Qué es la transformación sostenible? La transformación sostenible es que estamos entrando en una nueva era que podría conducirnos a un escenario que debería ser mucho mejor para todos en el que hagamos realidad el ideal del desarrollo humano. Amartya Sen, a quien Marta conoce, Premio Nobel de Economía, nos enseñó que el objetivo del desarrollo es lograr que toda persona tenga a su alcance la adquisición de las capacidades necesarias para construir libremente su propio proyecto de vida. No hay duda de que es arriesgado hacer pronósticos optimistas en un momento histórico de cambios acelerados que no parecen ir en la dirección mejor para todos. Pero la humanidad siempre ha tenido la sensación de estar viviendo en una época de conmociones e inestabilidad. Hasta tiempos muy recientes se suponía que las crisis, las sequías, las hambrunas, las plagas eran producidas por fenómenos inevitables y ajenos al ser humano. Y eso ha sucedido en una era geológica en la que se han desarrollado las sociedades tal como las conocemos hoy, que los físicos calificaron como el holoceno, que desde el punto de vista físico ha constituido el periodo más estable en la historia del planeta. Hoy hemos entrado en una nueva era que Paul Cratchen, otro premio Nobel de Economía, en este caso de Química, denominó el Antropoceno para llamar la atención sobre el rápido aumento de la inestabilidad. En el Antropoceno se están alterando a una gran velocidad muchos parámetros clave de los principales ecosistemas que condicionan la vida en el planeta. La temperatura media o el índice de acidificación de los océanos, por ejemplo, finalizando bruscamente la estabilidad del periodo anterior. También algunos indicadores sociales nos lanzan señales alarmantes, como la desigualdad en el interior de los países, que pone en peligro la estabilidad, la convivencia y también daña, y esto no lo debemos olvidar, a nuestras economías. Entonces, la desigualdad es una amenaza para la estabilidad de las economías mundiales. Pero, al contrario de lo que sucedía hasta ahora, hoy tenemos la certidumbre de que las causas de las crisis ambientales y sociales están, en gran medida, provocadas o aceleradas por la actividad irreflexiva de nuestra propia especie, que ha desarrollado una capacidad colosal para explotar y modificar el planeta. Eso quiere decir también que los medios para enfrentarnos a estas crisis están a nuestro alcance, sin necesidad de invocar a fuerzas desconocidas ni de esperar a que las cosas vuelvan por sí solas a su estado original. Woody Allen dijo una vez, me interesa el futuro porque en él voy a vivir el resto de mi vida. Pensar en que viviremos en una sociedad mejor sigue siendo, no hay duda, el impulso de una utopía. Pero la alternativa ya no es quedarnos donde estamos, porque si lo hacemos nos van a mover bruscamente y la dirección ya no dependerá de nosotros mismos. Estamos, como señala Ban Ki-moon en el referido informe de síntesis, en las puertas de una gran transformación. Sabemos que las palabras importan y Moon no ha utilizado la palabra transición, que implicaría actuar desde las estructuras actuales, sino transformación, porque lo que necesitamos supone una modificación profunda de los sistemas y estructuras convencionales. Si es así, deberíamos prepararnos para entrar en una etapa disruptiva en nuestro propio proceso de evolución. Ya sabemos que Darwin identificó dos mecanismos fundamentales en la evolución de las especies. La mutación, que es generadora de diversidad, y la selección natural, que implica relaciones de competencia entre individuos, de lucha por la supervivencia, asegurando que solo los más aptos llegan a perpetuarse. Es la ley de la selva, analogía que también se ha usado para describir el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos en los que la lógica del capital se impone al bien común. Pero los estudios más avanzados sobre la evolución demuestran que estos dos mecanismos, mutación y selección, no son suficientes para explicar la vida y el comportamiento de las especies superiores. Como ha demostrado el bioquímico y matemático Martin Nowak, actualmente profesor en Harvard, apoyándose en la teoría de juegos, que explicamos aquí en esta escuela, por cierto, para entender las estrategias que tienen más probabilidad de éxito en la evolución, se necesita incluir un tercer mecanismo, la cooperación. La cooperación a largo plazo es la base de la creación de sistemas más complejos, diversos y resilientes, sistemas en definitiva con mayor probabilidad de éxito. Quizás el éxito del desarrollo de la especie humana, basado en la transmisión de conocimientos acumulados, sea el mejor ejemplo de este tipo de sistemas. Sí, no hay duda, la cooperación es, a largo plazo, la respuesta más inteligente, aunque no siempre sea la más sencilla ni la más rápida. El propio Nowak se pregunta en su libro Super Cooperators qué cambios en nuestro entorno, en nuestra cultura y en nuestras instituciones fortalecerían el tipo de cooperación que nos hace falta para abordar los grandes problemas contemporáneos. Permítanme usar un tópico para decir que este es, sin duda, el gran reto, porque el salto evolutivo que hace falta es especialmente difícil hoy cuando estamos inmersos en una cultura que sobrevalora la competición. El sociólogo Richard Sennett nos recuerda en su libro Rituales, placeres y políticas de la cooperación que hemos dañado nuestra capacidad cooperativa después de años de una obsesiva creencia en nuestra naturaleza egoísta por la prevalencia de una ideología que nos presenta a nosotros mismos como seres esencialmente individualistas y egoístas. ¿Tenemos necesariamente que reconocernos así? Yo no estoy negando la complejidad de la naturaleza humana, pero sí creo que debemos crear las condiciones para que se favorezcan los comportamientos y los valores que nos acercan a nuestra naturaleza de seres esencialmente sociales y deseosos de pertenecer a comunidades de afecto, de apoyo y de conocimiento. Carlota Pérez, que tengo el enorme placer de conocer, profesora actualmente en la London School of Economics y en la Universidad de Sussex, una de las autoras más influyentes en la innovación, dice que uno de los rasgos que definen a la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones es el declive del decisor individual y el crecimiento de la colaboración, los equipos y el conocimiento abierto y compartido. Lo estamos viendo en muchos sectores de actividad, en los que los modelos de negocio están cambiando radicalmente, por la aparición de nuevos comportamientos, de fenómenos nuevos cuyas repercusiones y alcance aún no entendemos bien cómo sucede en la llamada economía colaborativa. La inteligencia colectiva que se está configurando a través de las redes y las nuevas tecnologías es mucho más potente que la de cualquier conjunto de individuos aislados y de ella pueden no solo surgir ideas originales, sino un ímpetu nuevo para el cambio. Los visionarios de la nueva era tecnológica no serán individuos, sino grupos y comunidades. Si les interesa este tipo de reflexiones, esta conferencia es un lugar adecuado para ustedes. Estamos, en definitiva, y voy terminando, ante un mundo de crecientes restricciones en el que la competencia por el acceso a los recursos materiales, como el agua y determinadas materias primas, será cada vez más fuerte y donde no tenemos más remedio que movernos dentro de los límites de la biocapacidad de la tierra y un mundo que tiene una población que aumenta y que tiene aspiraciones crecientes que hay que satisfacer. Esto, que cabe duda, nos plantea una fuerte contradicción, sobre todo si seguimos pensando en los términos predominantes, es decir, que las aspiraciones humanas se satisfacen solo mediante el consumo de productos materiales. Pero, como hemos señalado, estamos en un mundo también más conectado y más preparado que nunca para cooperar, para desplegar los valores, los estímulos, las herramientas y las organizaciones que nos ayuden a encontrar nuevas respuestas basadas en la cooperación. Un mundo en el que la ciencia y la ingeniería ponen a nuestro alcance tecnologías fabulosas que pueden convertirse en herramientas al servicio de la innovación y de la creatividad que necesitamos para resolver con éxito esa gran contradicción. La cooperación a menudo implica, lo sabemos muchos de quienes estamos aquí, desafiar el status quo de las cosas. Nuevos modelos de organización frente a estructuras articuladas por la jerarquía y el control, por ejemplo. Ecosistemas frente a egosistemas, parafraseando a Otto Skammer, profesor de la Sloan School of Management del MIT. Por muchas razones, la universidad es una institución privilegiada para diseñar esos nuevos ecosistemas. Por eso se crea hace tres años el Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, el ITD, para intensificar la colaboración de calidad entre investigadores de la propia universidad y también, y sobre todo, para crear un espacio abierto como este diseñado para el intercambio de ideas y de experiencias entre un amplio espectro de organizaciones. Hay otras iniciativas que, en el ámbito de la transformación hacia la sostenibilidad, están surgiendo en nuestra propia universidad, como las ciudades del futuro, y también otras universidades públicas españolas están lanzando iniciativas en esta dirección. Yo estoy convencido de que, en el futuro, nuestras universidades podrán ser verdaderos laboratorios vivos de sostenibilidad, diversos y abiertos, desde los cuales podamos ensayar y propagar nuevas soluciones para aprender a vivir mejor en el antropoceno. No voy a hacer una presentación formal del ITD. Yo creo que a las organizaciones es mejor conocerlas por lo que transmiten, por su cultura, por el tipo de conversaciones que contribuyen a generar. Hoy, en muchos ámbitos de nuestra sociedad, para lograr resultados sobresalientes no hace falta ser muy grande ni tener estructuras complejas ni sofisticados sistemas burocráticos de control. Las organizaciones más innovadoras cuidan su cultura para hacerse contagiosas y atraer talento, construyen narrativas nuevas de cambio y despliegan estrategias flexibles a la búsqueda de efectos multiplicativos. Pero, dicho esto, las organizaciones como el ITD necesitan a una red amplia de personas e instituciones que le complementen, generando relaciones de reciprocidad y de apoyo mutuo. La cooperación tiene que ser entre lo diverso. No hay que hablar solo de lo que nos une. Es más importante, a veces, aprender a deliberar, a hablar de lo que no estamos de acuerdo y, sobre todo, a escucharnos. Aplausos. 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 Aplausos.